Explota tus sentidos con Mirinda Mirinda presenta Mirinda Challenge Sotaneros es viernes de Mirinda Challenge y nos hemos venido al colegio Seren porque el reto de esta semana es carrera de sacos ¿Cómo está el feeling de los chicos del Seren Gunabuya? Estamos animadísimos chicas, ¿cómo están ustedes? Súper bien, Edward, acá con los chicos ya listos para divertirse con nosotros y ustedes tienen que probar el sabor de siempre de Mirinda ahora con su nueva imagen que explotará tus sentidos Así de poquita, por supuesto, muchísima emoción ustedes pueden encontrarlas en sus presentaciones de lata a tan solo 50 centavos y por supuesto de 3 litros a 1.85 Así que bueno chicos, un grito más porque eso ya comenzó Ahí está, de esta manera comenzamos ya con el reto de ahora que es salto en saco, ¿no? A ver chicos, vengan acá ¿Ustedes están ya preparados? Sí, ya estamos preparados y listos ¿Y tú? También ¿Están nerviosos? No ¿Quién va a ganar esta tarde? ¿El Seren o el Sótano? El Seren Bueno, estamos acá con nuestros retados del Colegio Seren Este guapo chico y estas guapas dos chicas porque vamos a iniciar el Mirinda Challenge En esta ocasión va a ser saltar en saco Obviamente va a ganar el que llegue primero dando los relevos al equipo que llegue primero Así que chicos, espero que alguno nos haga barra a nosotros Adel, nos van a hacer barra Cuánta maldad, cuánta maldad Bueno, ¿están listos? Sí, ya listos Digamos que sí ¿Su nombre? Derek Derek ¿Tu nombre? Estefani ¿Tu nombre? Sí Ok, ¿tu nombre? Edward ¿Están ya listos? Sí, ya listos ¿Ya listos? Con todo, listos Bendito y poca resentida social Está... no, ácida ¿Estás resentida? No ¿Estás lista? No ¿Te tiembla el tacón o la papada? Apurate poca, ya quiero empezar Bueno, yo soy lista Así que a la cuenta de... Tres, dos, uno Mirinda Challenge ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la cuenta de... Gracias, простito ¡Go,illa! Yestaüyor ¡Muete! ¡Salve! ¡Mi Jun,ha! ¡NO! Bueno, podemos decir que esto fue un empate. Yo soy Mariana, quizás estoy en estado. Qué adrenalina. Qué adrenalina, la verdad. Estuvo buenísimo, chicos. Me pareció que hicieron un excelente trabajo. ¿Cómo se siente? Que esta mujer, qué rápida, Dios mío. Esta mujer salvó al team. Fue ella. Fue tú. Tú, a ver, ¿cómo te sentís? Nada, bien. Y tú, ¿cómo te sentís? Yo ready, ya me pasé, pero ni modo. ¿Tienen segunda vuelta? Sí, va, que se repita. Voto por voto, voto por voto. Voto por voto. Bueno, chicos, terminamos por el momento. Eso fue el Mirinda Challenge. Y recuerden. Así es, chicos. Recuerden que pueden probar el sabor de Mirinda ahora con su nueva imagen que explotará sus sentidos. Las pueden encontrar en sus dos presentaciones de lata a 50 centavos y de 3 litros a 1 dólar. Con 85 centavos. Nos despedimos desde acá. Quedamos en empate. Nos la pasamos súper bien y regresamos al estudio. Yo pensé que mi dentadura iba a correr peligro, pero lo logramos pendiente para el siguiente reto de Mirinda Challenge. Mirinda teraz. Mirinda! ¡Mirinda! Explota tus sentidos con Mirinda Mirinda presentó Mirinda Challenge